De 10 a 12 Bien, siendo las 10 y 31 minutos tenemos del otro lado a un periodista y politólogo muy conocido les recomendamos mucho escucharlo los domingos en Futurock está del otro lado Gabriel Sued Gabriel, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, los escucho bien ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo arrancaste el sábado? Sí, acá, tratando de descansar un poquito más pero igual ya estoy laburando para el programa de mañana Bueno, buenísimo Bueno, Gabriel, la primera pregunta que te quería hacer es ¿Qué pensás que pasó el domingo? ¿Qué pensás que pasó con el voto? ¿Qué pensás que había mucha confianza de los dos lados de que se iba a ganar? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la viste? ¿Y cómo viste eso, los resultados? Me parece que hubo una suerte de pejismo el 22 de octubre porque el crecimiento de masa y el estancamiento de Milley dieron lugar a análisis que hacían pensar que la elección iba a ser más pareja finalmente el oficialismo se encontró con un cachetazo electoral que se explica en los números de la economía en el 140% de inflación en el crecimiento de la pobreza que eso quizás que hacía más previsible el resultado porque desde el 83 para acá todo gobierno que aumentó la pobreza perdió las elecciones y era extraño que no pasara esta vez también y además, bueno, la oposición que era una oposición dividida el 22 de octubre pasó a ser una oposición unida esa fusión le salió bastante bien la mayoría del electorado es verdad que quería un cambio de gobierno y bueno, se terminó consolidando Javier Milley como la expresión de ese deseo mayoritario de los argentinos y sumado a eso no había elecciones provinciales que pudieran hacer mover el aparato y no me refiero a 4 o 5 punteros con actitud clientelar sino que cuando se juega el cargo desde el gobernador hasta el último concejal la dinámica electoral cambia Claro, y ya es adelantándome un montón porque ni siquiera arrancó Milley todavía su gobierno pero muchos hablan de que bueno existe también la posibilidad de que el tipo bueno, he escuchado como que, no sé empiece a rematar ahora a empresas públicas eso le dé, digamos fortalezca de alguna forma las reservas y que haya una falsa bonanza económica durante su gobierno y pueda tener la posibilidad de reelegir ¿no? ¿Ves algo así? ¿Posible? Es verdad que es irnos muy adelante pero yo me pregunto si por la viabilidad política del gobierno de Milley y quizás podemos ir un poquito más acá y no al 2027 pero si pensar en el 2025 que va a ser muy necesario si Milley quiere darle viabilidad política a su gobierno es ganar las elecciones de medio término y ahí me pregunto y lo investigué un poco fui un poquito para atrás de ver cómo fue el gobierno de Menem que Menem gana las elecciones del 91 aplicando un programa parecido él venía de gobernar ya dos años y medio porque arrancó antes en el 89 arrancó en julio del 89 entonces eso le dio un poco más de tiempo para aplicar su programa que en realidad al principio fue una continuidad de la hiperinflación de Alfonsín en el año 89 habíamos tenido una inflación cercana al 5000% en el año 90 seguimos con una inflación del 2300% y en el año 91 ya con la ley de convertibilidad funcionando desde abril del 91 la inflación bajó por debajo del 100% y eso para un país que venía de tasas altísimas y de un caos social y bueno un descontrol total con saqueos en las calles fue considerado como algo muy importante porque cambió toda la dinámica esa estabilidad económica que logró Menem le permitió ganar las elecciones de 1991 profundizar sus políticas a partir de la ampliación de esa mayoría que tenía en el Congreso después bueno ganó en el 93 en el 94 el pacto de olivos y la reelección en el 95 ahora yo si me preguntaba ¿cómo hizo Menem para ganar aplicando venta de empresas públicas despidos masivos aumento del desempleo en esos primeros años también aumento de la pobreza bueno porque había una sociedad que en ese 89 también había votado como parte de ese contrato electoral la estabilidad macroeconómica el fin de la inflación cuando Menem lo logró en el 91 si bien faltaba muy poco para esas primeras elecciones de medio término su gobierno empezó a ser visto como un gobierno exitoso que ofrecía una perspectiva positiva hacia adelante habrá que ver si Milay llega y Menem también lo hizo con endeudamiento habrá que ver si Milay llega a aplicar toda la parte más dura de su política en el año 2024 y eso le da una perspectiva de viabilidad política a partir del 2025 total y ahí Gabriel preguntarte si vos hablabas esto de los proyectos que él puede llegar a realizar y saliendo más del espacio económico duro y más macro pensar en proyectos que él piensa a partir de por ejemplo la venta de IPF y demás preguntarte si realmente se pueden efectuar estos cambios que plantea y también en ese sentido cómo se posiciona y cómo se consolida dentro del bloque legislativo la agenda de Javier Milay y ahí hay un rol muy particular que es el de las votaciones que hace el PRO el partido de Mauricio Macri ¿ves que hay una grieta en ese espacio que se va a votar a favor de los cambios por ejemplo que plantea Javier Milay? Seguramente hay diferencias internas dentro de lo que era el bloque junto por el cambio que la mitad se va puede acompañar a Javier Milay y la otra mitad no ahora hay que ver también lo que está pasando en este momento con las designaciones que está haciendo Javier Milay que están generando una pulseada muy fuerte dentro del espacio macrista del PRO por un lado Patricia Burrich por otro lado Mauricio Macri porque Burrich ya aceptó ser ministra de seguridad algo que no le cayó bien a Mauricio Macri que prefería que ese sector llevara adelante una negociación más en bloque con Javier Milay y esa negociación también incluía lo que está en la cabeza de Macri que Cristian Ritondo sea el próximo presidente de la Cámara de Diputados Javier Milay está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que sea Florencio Randazzo ¿qué pasa? Milay quiere tener varios interlocutores en las fuerzas no propias no quiere tener un solo socio no quiere que su único socio sea Mauricio Macri y que Macri en nombre de dos o tres ministros al presidente de la Cámara de Diputados y algunos otros cargos y esa decisión de Milay de buscar una autonomía política está generando muchas tensiones porque él nombró en la ANSESA a alguien de Schiaretti pero sin pedirle permiso a Schiaretti es como que está intentando llevar adelante una cooptación de dirigentes y no acuerdos políticos de cúpula y eso vos pensás que entonces digo con la estructura política que ha armado en el país le va a dar gobernabilidad no porque también esos pesos pesados contra con los que estaba negociando y ahora medio está haciendo la propia suya son los que le estaban dando un poco de gobernabilidad y por ahí si lo sueltan pierde mucha estabilidad ese gobierno sí, sí, te entiendo bueno, es un interrogante muy válido y muy interesante para ver cómo se se termina desarrollando porque es verdad que en los primeros días el presidente electo y el gobierno que arranca tiene como un empuje popular un empuje en imagen del presidente que va a hacer que muchos diputados y senadores se sientan casi en la obligación de darle algún apoyo al nuevo gobierno ahora eso también se construye no es algo que vos te puedas sentar y esperar que se produzca solo los votos hay que conseguirlos y es verdad que si mi ley arranca poniendo en crisis ese primer acuerdo que tenía con el pro de mauricio macri de patricia bulrich bueno se le puede complicar bastante habrá que ver cómo junta los votos y habrá que ver también ojo cómo hace mauricio macri y sus diputados para decir las políticas que está proponiendo mi ley son las que yo quería pero como no me dio los cargos que yo pretendía le voy a votar en contra también va a estar en un aprieto macri también mi ley tiene alguna posición de fortaleza relativa para pisar el acelerador ahora y buscar esos apoyos legislativos lo que pasa que esa popularidad del presidente del nuevo gobierno dura poco si vos no lo tenés sustentado en una estructura política más estable si vos no lográs ciertas lealtades que duren en el tiempo más allá de los resultados Gabriel ahí lo otro que se me viene en la cabeza es una de las cosas que están hablando con respecto a la gobernabilidad a las reformas que quiere que quiere hacer Javier Milei y que salió a como plantearla a la población civil Mauricio Macri que tienen que defender es esto que algunos autores no sé se me viene en la cabeza Ezequiel Adamovsky o como personas referentes que hablan mucho de esto que están generando un caldo de cultivo para conflictos sociales entre las personas muy amplios vos pensás que eso se puede llegar a dar que están generando ese caldo de cultivo digo ya hay varias anécdotas y varias noticias de que eso está pasando en ciertos lugares pensás que eso se puede masificar que puede crecer que hay un cierto aval para eso es interesante ver tratar de entender qué votó la sociedad la sociedad votó un ajuste yo creo que sí ahora en general la idea es que ese ajuste no te va a afectar directamente a vos y ahí hay que ver qué pasa con aquellos que votaron a mi ley dentro de algunos meses cuando el ajuste los afecta directamente cuando aumente el boleto de colectivo y de tren cuando la nafta también sea impagable hoy subió YPF ya un 10% cuando realmente se te empiece a complicar y a todos se les empiece a complicar hay que ver si se sostiene esa división y que y si hay algunos que defienden al presidente pese a todo y si eso genera un enfrentamiento o si ya mi ley cae en la impopularidad total y entonces ahí ya no habría tanta división y polarización micro de enfrentamientos personales por este el digamos el desarrollo del gobierno de mi ley no lo sé si se va a producir eso o no es verdad que el modelo populista y en esto estoy incluyendo a mi ley digo como esquema teórico apuesta a la división de la sociedad entre buenos y malos y a una conexión del líder por encima de las instituciones con esa masa y mi ley va a intentar construir eso de él contra aquellos que se oponen a los cambios y va a intentar traccionar a buena parte de la sociedad detrás de esos de esas reformas y eso sí puede generar enfrentamientos lo que digo es que en todo caso eso sería un escenario exitoso para Javier Mirai que haya enfrentamientos y que él sea el que lleva adelante esas reformas tan discutidas digo que si no le sale bien y que si realmente todos sentimos el ajuste en nuestros bolsillos personalmente bueno ahí me parece que ya no vamos a estar tan enfrentados y la mayoría va a estar de acuerdo en que los efectos son negativos total bueno estamos hablando con Gabriel su edil licenciado en ciencias políticas por la universidad de buenos aires y también periodista Gabriel una cosa más que te quería preguntar para ir cerrando esto tiene que ver con algo que vos venías hablando de la posibilidad de que Mirai suelte el pie del acelerador y pueda desprenderse de incluso referentes como Mauricio Macri te pregunto si eso no sucede ¿qué rol crees que juega concretamente el expresidente? todavía no se sabe porque está ahí Macri viendo qué le toca no lo digo solo en cargos qué le toca como qué rol va a tener Mirai tuvo ese pacto de Acasuso le dio a Macri un lugar preponderante lo recibió muchas veces pero me parece que la clave pasa por esto que yo les decía saber si le sale bien a Mirai esto de diversificar sus socios en este intento de ampliación de su base política que está haciendo o si Macri queda como un socio de privilegio hasta ahora Mirai está intentando que Macri sea un socio más porque los que están cerca de Macri te dicen ojo que Toto Caputo el que va a ser ministro de economía hasta ahora de lo que se sabe no es una designación de Macri no responde a un acuerdo político Mirai Macri sino que es alguien que Mirai convocó personalmente sin pasar por Macri y Patricia Burrit lo mismo Patricia Burrit la convoca a Mirai sin la autorización de Macri entonces si el acuerdo es en bloque y si Macri hubiese sido el único interlocutor de Mirai el papel de Macri sería uno ahora si Mirai lo deja fuera ya dependerá más de los resultados viste cuando en un equipo de fútbol si los resultados se dan el vestuario está tranquilo ahora cuando empiezan a venir las derrotas ahí necesitas una cohesión política que quizás Mirai no tenga si no se asegura algunas lealtades bueno muchísimas gracias Gabriel por estar acá acompañándonos con nosotros y respondiendo varias de las preguntas que teníamos pensadas te agradecemos por eso estuvimos hablando con Gabriel Sued licenciado gracias a ustedes un beso grande gracias bueno muy buena entrevista vamos a después repetirla en nuestro Spotify que siempre les recordamos que pueden escucharla por ahí Gabriel Sued licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y periodista nos acompañó y ahora tenemos otro llamadito más vamos a estar con vamos a escuchar un tema antes el 38 de Divididos